Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, ya te paso a buscar, a buscar Es que la bella queda contigo, con nadie me la consigo De tu grito enamorado y digo Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que partear La gana espera el asiento, fuera una aventura Cuando estás desnudo Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que partear La gana espera el asiento, fuera una aventura Cuando estás desnudo Las ganas de tenerla yo no pude, estuve Másatelo cuando me detuve, estuve Que la falta está, aunque falta comodidad Tu grito confirma donde piste la nube La temperatura no domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No te conformas con un beso en la boca No te conformes con un beso en la boca No te conformas con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento, fuera una aventura Cuéntate de nunca Bienvenidos al mundo del bebé Siempre que sale nunca se guarda No tiene panty bajo la falda Es una friki, nada la calma Le juego y se lo rezo por la espalda Y se le ve, se le ve Que no tiene panty y se le ve Y se le ve, se le ve Que no tiene panty y se le ve Bienvenida a salvarnos Yo me la envío mucha más ¿Por qué? Toquemos con gatti y te quitaste Te quitaste, me la dejé, salvaste Bienvenida a salvarte Yo me la envío mucha más Toquemos con gatti y te quitaste Te quitaste, me la dejé, salvaste Bienvenida a salvarte Mucho bellacho pa' everybody Repartiendo billos de gratis Mami, pon que brutal Rápido me pongo pati, siempre siento un criminal Y no soy lacao Ella busca un tipo como Jao Que le mete la canaón Que le llegue a la calcante Y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz Que ella se la ve con la nariz Pongo la corte y lo barra el fulete Yo te mando a buscar los detes Pila a tu novio que no inventé con gente Ese man como un pacotete Y nos va más to'a Tú eres infantil y no te hagas la sani Estamos más sueltos que yo, wey, rani Y que esa vale un millón y tani Y es con todas, bienvenidas, bienvenidas al party Yo me llanteo muchas más Me toqué por ti y te quitaste Te quitaste, me late, te salvaste Uh, bienvenidas al party Yo me llanteo muchas más Me toqué por ti y te quitaste Te quitaste, me late, te salvaste Uh, llorame A ella le gustan los nenes correctos Y yo por dentro soy tremendo insecto Ya cojo y la falto sin pretexto Y la pongo a falsetear como de la geto A ella le gusta como se lo meto Nunca defina pa' lo huir del ghetto A ella le gusta como yo la gueto Que guarde el secreto, los ratos discreto Te payoteo a los FLO W, dime a los flow Júgate a mamón Tómale a los traviscolos Tienes con mi hijo que sola llegó Y no se arrepintió ni conmigo se quedó To'a la noche No trajo booty ni puestisita a dormir Oh Está cruzando el hombre ya cuando se la rima Toda la gatita con el Gis haciendo fila Se pone la tarta pa'l de shots de tequila Y queda mi cama boca arriba Mi bicho la pone posesiva Mi puta rabita le te puede la crecer activa Puedo como con la mano arriba Ella vi como tú y ella sigue que era de vio que ni va a salvar Mucho me llanteo muchas más Toqué por ti y te quitaste Te quitaste, me late, te salvaste Te noto un poco inquieta Sé que tú eres Bulma Y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta A mí es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Cantidad Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Te aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Ay, 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 ay Sabes que no soy celosa Que yo estoy para otras cosas Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa Te la das de amorosa Sabiendo que te están a creer Mientele a él ¿Dónde mientas a mí? Y no me interesa lo que vas a por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Y acá el bobo de se me atrestarse y me apelí Y yo tu novio vale pa' tú Que yo soy tu padre Toda cae Y aunque no te diga I love you Tomás a la lady Tomás a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si estás conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Dime no pa' yo ya la quiere cambiarlo Tranquila Tranquila Yo hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Tranquila Te aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celoso Ay, 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 ay Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay, vale Y no te miento, vale Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay, vale Y no te miento, vale Y que, y que somos tal para cuartos No puedes negarlo Sientes lo mismo que yo así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí yo no tengo tiempo Pa' ti buscarte otra que se busque papi Todo tu reclamo, halo Tú me tienes psycho, psycho Luzco para arriba papi, luzco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la luz donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso Estoy pensando que tú no te abra con las botas Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Ay, vale Y no te miento, vale Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causen mía y sus cuerpos esa sensación La canción La canción Ya, 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 ya Ya que esta vio olvidado Pero posee oro en la canción Ya, 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 ya Que cantamos emborrachos Que bailamos emborrachos Que empezamos emborrachos Oh, oh Besaba que esta vio olvidado Ah Que nos prospective en la canción Uh, 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 uh Me cantamos emborrachos Que bailamos emborrachos Nos besamos emborrachos Western atentos Y 어 Que poco me me adobio y te olvidaría. Como un respiro y me salí de la vía. Y como un pernego no sabía lo que hacía. Acá lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí toda la balada de ningún. Despiré y encontré hasta tres. En la pata así oscura de cañón, wey, baby. Y dice que por favor tanto me salió caro. Solo quiteo a la alba y a la. Como olvidé la bella que era en el caro. Y aquí yo soy donde está que te viva el día. Que cantamos, que emborrachos. Que bailamos, que emborrachos. Que besamos, que emborrachos. Pensaba que te había pillado. Que cantamos, que emborrachos. Que cantamos, que emborrachos. Que bailamos, que emborrachos. Nos besamos, que emborrachos. Que bailamos, que emborrachos. Ey, ey. Ella desaparece. Pero aparece cuando le dan ganas. Aun si un par le besé. Hice por mil hoy toda la semana. Se sale que no quiere. Pero ya más de madrugada. Terminaste sin rap a trabajar. Pidiendo que te toparas. No será difícil. Pero será. Aun de buena amiga. Se me puede levantar. Pidiendo que la. Ya. 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 Pidiendo que la. Ya. Ya. Aun de mañana. No. No. No, no. Ay. Te lo acaso. Ve la relación ese cazón. La última que tulva locaca. Un lado en el VIP. Modelos como handy. Mi ni taca nunca ha visto. Deci' cabrones que ellos dejan de aquí. A veces la reja de la inexpensive. Ponedo eso tratando chiqu Skype. Comoiramide son los nenes. Los doy a los nenos los ñes. Loco ya los nenos locas. El quiere besar el a la boca. Mírala como se toque. Cuidando que me provoca Tiene a to' la nene loco y a la nena loca Que me sale la boca, ey Míralo como se toque, toque Cuidando que me provoca Esa era difícil de hacer Andar con la mía, siempre basta Cuidando que le, yeah, yeah, yeah Ya ella me entiende, yeah, yeah Cuidando que le, yeah, yeah, yeah Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas si te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Ahora, ahora Ahora quiere volver Ahora, ahora Ahora quiere volver Ahora quiere volver Ya no te presto atención Que hace tiempo le puse punto final Que pretendes tú Llamándome a esta hora Esa actitud La conozco ya Sabes que haces Muy bien Para envolverme Pero esta vez Pero esta vez Es muy tarde ya Estos no son horas Estos no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quiera aprender Que quiera quemar Hablando claro Hablando claro Ya tu mente ya está mal Y me metí con ti Y me fui de ver programar Pero tú me haces Contigo no me tiro Si no las retros se me empachan De nuestra te borre De Facebook te borre Instagram te borre De mi vida te borre Y ahora te devolver Nah, tu lo que te quiere joder Pero no se va a poder Te vas a ver con aquí Te vas a amarte Y ahora te devolver Nah, tu lo que te quiere joder Pero no se va a poder Te vas a ver con aquí Te vas a amarte Despertar tú Llamándome a esta hora Esa actitud Que esta conozco ya Sabes qué hacer, múdeme, ya vengo a verme Pero esta vez es muy caldera Sé que quedamos en nada nomás porque lo nuestro es dañino Borré tu número de celular y tus fotos también, también Llamé una amiga para desatarme y se trajo una de vino Música vieja pusimos, en tu nombre me puse Déjame, 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 no sé Cuánto estoy a adorarme, sigo queriendo bastante Por más que trato no te puedo olvidar, no Anoche con los lados me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida y yo no sé, yo no sé Mamá es que me alejo, te sigo queriendo Y ahora me encuentro como Billie Jean Mandy Ya no te borro ni tomándome un brandy Estoy perdida, ya lo sé, ya se me acabó el rocet No hay plan, vení llamándolo a Mandy Un trago, dos tragos, voy a olvidarte y no sé cómo hago En mi mente causaste honesta, cuando desaparecen y con los trucos de un mago Tres botellos, cuatro botellos, voy a borrarte, mi corazón te abuelo Antes contigo me sentía en el cielo y ahora me abuelo en un beso con hielo Anoche con los lados me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida y yo no sé, yo no sé Mamá es que me alejo, te sigo queriendo, bebé Tiro pendiente a ti, de decirte Dios me arrepentí No sabes lo mal que me sentí, cuando con otra en una foto te vi Me está matando la cabeza pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca, sé que está mal pero Me está matando la cabeza pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca, sé que está mal pero Anoche con los lados me pasé, me pasé Y en vez de superarte te besé, te pensé Dime cómo se olvida y yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo Soñando con verte llegar, me estuve esperando desde enero a diciembre Tú eres una estrella fuga y siempre estoy mirando al cielo pa' ver si vuelves Escúchame, piensa en mí, esta noche buena para vernos Escúchame, piensa en mí Es que no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 uh Démelo, dámelo, diga lo que quiera, vámonos, vámonos Quererte pa' mí es inegitable, lo que tenemos es inegitable Escúchame, piensa en mí, esta noche es buena para vernos Escúchame, piáseme, si no hay nadie que lo haga como tú Esperando pa' verte Esperando por ti Yo siempre te muerdo del cuello al ombligo Y toas tus fotos sensi quedan a salvo conmigo El no se va a enterar en la vida, no te la complico Y es un pecado, pero es que se siente rico Tú siempre pillas tu altura Porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas Tú la venía es segura Y tú eres fiel de lura Te tienen una dictadura Tú siempre pillas tu altura Porque ese cabrón no te dura Tú no eres Venezuela, yo no es maduro Te tienes que prendido en fuego como Naruto Sé que al lado del terreno da el futuro Conmigo te sacuduro Y sé que a todos los discos recuerdos Cuando yo me pierdo y tú te vas Yo sé que soy la mentira más grande Que en toda tu vida, no Mira, trato de sustituirte y no puedo No olvido mi cadena en tu cuello Te voy a ver el infierno en el cielo Siempre que te toco y te la maroteo Trato de sustituirte y no puedo No olvido mi cadena en tu cuello Te voy a ver el infierno en el cielo Siempre que te toco y te la maroteo Siempre pido tortura Porque ese cabrón no juega Conmigo tú te curas Con la venida es segura Y tú eres fiel de lura Te tienen una dictadura Siempre pido tortura Porque ese cabrón no juega Se preliminan en el cielo Así duro Y tú te recomiendo Joder Lo que te tengo que decir Es obvio que yo no te olvide Mami Cómo reemplazas un amor así Cómo vuelvo al tiempo atrás Si quiero tenerte, no, no, no Mi mente está arruinada, no, no Tienes desesperado buscándote Aunque sea que no me haces bien Si quiero tenerte, no, no, no Mi mente está arruinada, no, no Tienes desesperado buscándote Aunque sea que no me haces bien No soy suficiente pa' ti, baby No pensé que fueras así Te quiero lejos, pero se guisa Y no toco cuando estoy cayendo al vacío Y yo, si va creciéndome mal Con una mala sabor, decime que no pasó Te quiero lejos y no puedo Estiriendo vos con vos, con vos, no te borras Porque siempre yo soy el compadre de todo Veo que me escucha el mundo Y vos me haces poniendo solos Baby, me duele Pasamos del amor al odio Te escribo y lo borro Te busco y me borro Quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, no, no, no Aunque sé que no me haces bien Y esa cosa que no se ponía a ver Debería ir a terapia pa' recontrarme Estoy en esa puta aunque no quiero verte Pero muero de ganas por ir a buscarte A ti va por la noche, mami Salió de una vuelta pensando en ti Lo nuestro está tan toxic como ya no, oye Sé que es una locura, pero follow me Yo quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, no, no, no Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, no, no, no Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Mami, eso de ser tu amigo no va, no va Puedo aparentarla, pero no me da, no me da Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los zorros Porque a ver, dime por qué te fumando Yo sé que es pobre Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser Porque si es con ese pendejo Él no es tu dueño que no te mande Si es ahí por ese reflejo Pero a tu culo le quedó grande Él es un niño, él no es un hombre Ese sonrisa, una lágrima esconde Porque ese es el que rompe los platos Pero yo soy el que te responde Y ya no se manejaste como antes Pero si se pone bruto y se aguante Y si una vez me vuelve y te controla Voy pa' la calle con tu y la pistola Por cuánto tiempo más Ese cabrón lo vas a aguantar Ahí viene con los zorros Otra vez Dime por qué te fumando Yo sé que es pobre Sé que es irónico, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, lo odio por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo, quiero ser En la calle me conocen como el hip Ah, the hip, the real dance, hip La cara de los joven en el país Es el duro más pecado, what the fuck he's been Si tu número es contado, get it, fuck Go, 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 on, ya tú, on, sabe, on, come on, sabe, on Sonando los bares, güey, el tina bares Que la pisen a los sellos para que se preparen Porque a la calle pide salsa Compa, compa, compasa Un poco tenu, un poco más de la balanza Millonarios vienen, compran y esperanza Ah, nico, cincuenta millones les alcanza Uh, ADR, pido, danza Uh, la comienza como lío, me es quien pasa El único que escucha va a rat desde la panza Why? En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance, hip La cara de los joven en el país Es el duro más pecado, what the fuck is this? Y si tú lo matas con da bañera y fo, fo, fo Mami, el bocero soy yo Ya sabe qué, ya sabe qué Pero el mundo entero me dio Ya sabe qué, ya sabe qué Fue, fue, bueno, entero soy yo Mami, 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 chica, mami, chica Quien más rapero que yo What, what, uh, uh Vámonos a donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en los tres Tengo un maver de la billetera, clayee Se ha quemado un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora te estoy perdido, amor Dime llamas, ¿sabes quién soy yo? Yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Mami, el biso la soltó Pero el goti la agarró Y a la pista la partió Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia de la bis Vamos guendo Vamos a pegarnos Como mi canción Porque ese flow es droga Mami, yo soy al Japón Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escuchando el doble A Y se pone estila Cuando se le ponía a mí En la casa de Argentina Es de cintura así Pero ese culo tranquila Cuando se apresará Lo digo prende marido Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una Que te volvió loca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quien me sacaste a bailar No se estorbaba la ropa La hoca en tu boca Pasándome el humo Directo a mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quien dijo Vámonos ya Y terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa y la sala Imposible no aguantarnos las ganas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa y la sala Imposible no aguantarnos las ganas Y rompimos la dieta Nos rompimos la cena completa La mano no se quedaba quieta Me dio caliente y tú me dias toqueta Maneció y repetimos la receta Y se cargó Pero se notió Tú fuiste a despilar Igual que yo Será por las copas que se bebió Y se atrevió Y aunque se tardó Pero se nos dio Tú fuiste atrepida Al igual que yo Será por las copas que se bebió Y se atrevió Como esa vez que terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa y la sala Imposible no aguantarnos las ganas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa y la sala Imposible no aguantarnos las ganas Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Perre tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos sumamos el baile en el mirador Yo te recojo en la lligua Pa' darte rico no puedo un habitador La lana no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tijola Cuando un boricua dice, choque rico Ella se le encherca el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Perre tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Que yo paso a recogerte en el lugar que nunca me olvides Malo, malo, pero malo Estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel Tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos alma gemela En la cama somos rivales Todos los peces son de novela 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 Tú eres más el que no vuela. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver. Y volverla a besar. Ya te pasé a buscar, a buscar. Es que la bella queda contigo. Con nadie me la consigo. De tu grito me me olvido. Tengo reserva del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos de los desesperados, por eso no tuvimos que parquear. En la casa no espera el asiento, para una aventura. No te desnudo. Tengo reserva del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos de los desesperados, por eso no tuvimos que parquear. En la casa no espera el asiento, para una aventura. Yo no te desnudo. Yo no va a importar, si somos tú y yo. No se jodan los demás, estamos solas en la habitación. Los hermosos en 50 sombreres, nos maquillamos, no nos ve la ley. Yo creo en ti como lo dijo Rick. Ok, ok. Vamos a hacerlo como si no importara, como, como si el mundo se acabara. El secreto, mami, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Vamos a hacerlo como si no importara, como, como si el mundo se acabara. El secreto, papi, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Papi, si te controla el tiempo, entonces vendo mi reloj. Y si te controla el clima, quiero que no se haga el sol. Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación. Porque afuera está lloviendo otra vez, otra vez. Le besé, otra vez. Porque afuera está lloviendo otra vez, otra vez. Le besé, otra vez. Y nos vamos entendiendo. Como si no, si no, si no. Solo, sin voz, sin voz, sin voz. Uno vale más de un billion. Ni siquiera necesita brillo. Se lleva todos los premios como mi sencillo. Está cortando el aire y no tiene un cuchillo. Y está cantando las canciones que le escribí yo. Vive dedicándome los estribillos. Baby, me cansé de poner perro. Fue como para gritarle al mundo que te quiero. Vivimos vacaciones y no estamos en enero. Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero. Y yo me cansé de perder tiempo. Juro que la próxima vez que te vea lo intento. La verdad no me importa perder el aliento. Si me tuve para conquistarte me lamento. Ay, ay. Fruto el poder verte aunque no sea conmigo. No, ay. Tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Por fin me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Vivo estancado, siempre soñando contigo. El día me explota, pero lo debo enredido. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mi pregunta, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, me contiene la culpa. Llevo un año pagando la misma muerta. Parece mal que no sé por qué me gusta. El no poder olvidarte me ha frustrado. Te lo juro que me ha frustrado. Pero si me llamas, me llevo volando. Una Mercedes, me está poleando. Y cuando no está, te sigo imaginando. Y sin ropa ni como, no me gritando. Y si me llamas, me llevo volando. En la Mercedes, voy casuleando. Y cuando no está, te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama, sin nombre gritando. Andamos en contra de la naturaleza. Yeah, 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 yeah. Ha llovido con córnitos, seca la represa. Oh, oh, oh. Dicen que lo que se va ya no regresa. Y los sentimientos se fueron. De mi cora y de mi cabeza. Pepe, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. No te quise, pero eso fue en el pasado. No hay remolimiento y no te tiro la mano. Pero, desde nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. No te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remolimiento y no te tiro la mano. Pero, a cansar de las malas decisiones. Ilusiones falsas y lo mal de amores. Y no hay remolimiento y no te quise, pero cuando se siente bien, que linda se me pone. Y no hay remolimiento y no te quise, pero cuando se siente bien, que linda se me pone. Y no hay remolimiento y no te quise, pero cuando se siente bien, que linda se me pone. Y no hay remolimiento y no te quise, pero cuando se siente bien, que linda se me pone. Y no hay remolimiento y no te quise, pero cuando se siente bien, que linda se me pone. Y no hay remolimiento y no te quise, pero cuando se siente bien, que linda se me pone. Y no hay remolimiento y no te quise, pero cuando se siente bien, que linda se me pone. Y no hay remolimiento y no te quise, pero cuando se siente bien, que linda se me pone. Que cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta de tú Me gusta cómo me hablan tu actitud Me gusta cómo se debe rotar Que cuando fumaste a China como Kung Fu Algo prendido pensando en que tú eras mi jefa Pero tú estás con otro De eso no lo esperé Ego ahí pa' casa, bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol, brisa como olor Y una lágrima que por ti derramó De ese corazón que le hice romar Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mío, pasan los días y no te tengo Tendría en mi hogar pa' beber la cena así nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que no hiciste mal Yo te saco tu celular para no llamarte y ya verás Ya verás que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mío, pensando que eres mío, pasan los días y no te tengo Tendría en mi hogar pa' beber la cena así nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que no hiciste mal Yo te saco tu celular para no llamarte y ya verás, ya verás Si en el mundo hay más estrellas ¿Qué estás haciendo con alguien que lo haga? Ojalá que ese paloso te esposa el fiar Y que no acabo La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio aturteándome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Solemos de noche, sonando en los coches La malta encendía Pasé por la boca, me fui para Montes Hasta el otro día Antes no tendía en el pool Ahora estamos presentes en haitú Ella con perfumes de dolce De vestida de noche Es una bandida Son las 6 a.m. en el party Ya los buenos tienen mary Prendo ese necesari Oh, dame no de party Oh, me siento al daddy Vamos por la boca de esa party Ya que sabemos que solo pasa al barrio Por cambio yo tengo al barrio Ready para darle Yo les traje reggaeton ya que antes A los viejos pues la baby como tengo caldo Me siento romántica Él me la boca viene a buscar R1, dímelo Salimos de noche Sonamos los coches La moto encendía Ah Me pasé por la boca Me fui para el monte Hasta el otro día Ah Antes no atendían el gol Ahora estamos presentes en alcohol Ella con perfumes de dolce De vestida de noche Es una bandida Ah Dime por qué le tiras piedras a la luz Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu toda mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como ya te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami Cala el lincón Por dentro y por fuera Dile que volví tú de ti Ya, ya, ya Yo soy ese tejo de mami Que no se te borra Siempre lo me herido Ya no bajo con cotorra Ni lo que va a decir Que en mí siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Haga su diligencia Porque volví Por ti Pa' hacértelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía pa' ti Solo te engañes Que es imposible Que no me extrañes No hay más cuatro años No hay forma de que se dañe Con mi disuga No te falta ni que tú te bañes Después de los cuatro conmigo La sabana hay que botarla Cojillo pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Tú eres la que sabe sacarla Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Que te acercas de mí Ven, curame esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setos Hoy ando sale, sube el escote Me da, what the fuck Cómo se me agachaba Mi ex La tengo pa' chao Encantito de llegar a la botella El B.I.P. Vía más que una playa Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre alcalá No tengo de tu amor Pero culo a tu hogario Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Uno me he borado de mi diario No eres ella Pero veía que me tiene ese rato Veniste programado en mi formato Se ha regalado Me suelta todo Y yo ni traigo Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Y tú dame esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Hace tiempo no te veo Y ya por Instagram no sabes nada Quiero estar lista pa' algo nuevo Y que por eso tú no me buscas Pero te pareciste por mi cama Y eso que me dijiste solo pa' nada Hace tiempo que quiero probarte La primera vez voy a aprovecharte aquí Que tú te salte conmigo Y no estás calciado Calciado La muerte está con seguro Solamente por siado Tú solo pillas tu mai La calentura ¿Sabes qué quieres? Ahora suéltate contigo Yo no la encuentro ni en mi maife No sé de ella Otro feeling pásame el light El nombre de ella Pensando voy a aprender otro No sé qué pasó con nosotros Y yo te quiero buscar Pero no te encuentro Algumbre dice que extrañas Sentirme adentro A veces trato de pichar y me desconcentro Solo si te vienes conmigo Voy a estar contento Dicen que soy loco Me calma si te toco Y me robo y suñan de ellos dándote esa ojo Dile que mueres por mi Que no me quieres poco Te mataría por ti La saco un bloco, bloco Dicen que soy loco Me calma si te toco Me robo y suñan de ellos dándote esa ojo Dile que mueres por mi Que no me quieres poco Que yo mataría por ti La saco un bloco, 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 bloco Que tú te salte conmigo Y no estás calciado La muerte está con seguro Solamente por siado Que solo pilla tu madre La otra aventura del Harry Ahora suéltate conmigo Y no estás calciado Una vez me desperté Tú estabas más a mi lado Pensé que suerte por fin Esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el mero con tu menina Y cuando te mettele Y yo por fin súbele Tú no estás mirándote Tú estás mi bella Desácate La noche sería paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una No te esperas No te esperas Tú dices tú Panty se le ve Y se le ve Se le ve Se le ve Que no tiene panty Se le ve Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha maddie Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, empelate, salvaste Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha maddie Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, empelate, salvaste Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quedo aquí Y me matan estas ganas de ir por ti, ey Me imaginaba tú y yo en Miami Con las fotos del Recuerda en Miami Me tienes odiando a mi delante, shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en Miami Con las fotos del Recuerda en Miami Me tienes odiando a mi delante, shorty Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Y ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Fucking despacho está partiendo el coro Haciendo un vacío Haciendo un vacío Haciendo un vacío Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Sí Dime qué sientes, qué te imaginas Qué te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime qué pasas Y dime qué pasa que después de hacerlo Pienso que te vas a casa Pero me abrazas Tú me vuelves loco Si no estás a mi lado Quiere tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Baby, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Y estoy mal acostumbrado Y tú me estás nervioso Se senten muchas cosas Llena de mariposas Baby, yo ya estoy ansioso Por volverte a ver Cuando estoy contigo no sé qué hacer Y que me late fuerte el corazón Yo no sé decirte que no Decirte que no Decirte que no Tú, 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 tú y yo Somos adictos al tuyo Bailando pegadito Que después de que nos tiemos Apretadito Amanecimiento Me vuelves loco Si no estás a mi lado Quiere tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Hoy, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el foco Hoy estoy mal acostumbrado No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo pa' tu Ven y dame más Ven sin miedo Sin barullo No te cierres este mundo Fluge ahora Ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No trates de enamorarme O no te hago coro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo no te quiero pa' usted Yo no te quiero pa' usted Pa' usted lo que a ver Que de nadie me enamoro No te quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente bebé me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estaré Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Quizá me sigue amando Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo No sé que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré La luna está llena Y la disco llena es soltera Llamar un coqueteando Estoy de seguro que voy a encontrar lo que ando cantando El borracho tú me suena como él Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Fino y elegante Soy dueño de la carretera en el volante ¿Por qué? Estoy de seguro y elegante Tranquilito Bajo con mi combo al circuito Llegamos a la disco Y me quedo pico Y el futuro te grito Cualquiera se pierde Contrarte rebelde Y yo con los verdes Uuuuuh Yo cuento lo que sea Llego como elefante ¿Por qué? ¡Despino ya!